Tazo arriba, la pelota se pierda afuera, se irá lateral por parte del equipo de Progreso que va a estar jugando. La pide en la mitad del campo de juego con el número 27 del equipo, Gauche Gonzalo Andrada. Bueno, que termina retrocediendo más atrás todavía para que aparezca Jorge González, González entregando para Ardillo. Por lo que va a ser más atrás todavía con el arquero Lucero Álvarez entregando. Nuevamente sobre la zona de Zagueros para que ya la tenga otra vez Jorge. Va controlando González, González nuevamente para Lucero Álvarez, controla el arquero. Domina sobre la zona de la media nuevamente, el pelotazo cruzado para Maximiliano Viera, se le escapa Viera. La pelota se pierda afuera, se irá lateral por parte del equipo de Allion. Para que Miramar salga campeón, Progreso debe perder. Eso es lo que tiene que pasar para que Cebrita festeje esta tarde también el campeonato. Tocaron por parte de Mauro Cachi, va le echando a la mara de Lea. Recorte, llega a ver el equipo de Progreso, la pide por parte de Federico Rodríguez. Mete en el enganche, pierde el valor, recupera y se viene Bonansia, Bonansia tocándose afuera. Ahora que va para el número 18, atención, se viene el equipo de Allion, va de la punta al medio, en cada cachimba. Tocó para Jim Morrison, la tiene Varela, Varela juega otra vez para Mauro Cachi. La pisa número 29, Cachi tocando para Correa, Correa con el cambio de frente. Balón que controla el equipo pionero, van tocando sobre la izquierda, va para Franco. Franco abrió de primera, raya de fondo, atención, mete en el centro al área, Bonansia, el cabezazo. La pelota quedó no más, le queda nuevamente a Jim Morrison, Jim Morrison jugando para Mauro. Cachi aparece, cachimba, le prende al arco, Lucero. Gol, 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 gol. De Allion apareció, cachimba, Correa para rematar. Una floja respuesta de Lucero Álvarez y la pelota se cuela contra la red. Para que de esta manera el pionero lo esté ganando, 1 a 0. No me den por muerto nunca, yo siempre caigo bien parado. Hice el rifle pandial y este equipo de Allion, que hasta el final sigue luchando. Y cachimba, el que encuentra el primero, lo gana Allion, 1 a 0. Sobre progreso, batacazo en la tarde del paradino. Una gran jugada de Allion en forma ofensiva, en la zona ofensiva, con Jim Morrison, Mariela llegando al fondo del área. Con la asistencia a Martín Correa y Martín Correa definiendo de primera con complicidad de Lucero Álvarez, que no llega a tocarla bien para poder sacarla por arriba, se termina metiendo igual esa pelota. Allion quiere playoff, Allion quiere llevarse 3 puntos aquí del paradino y complicarle el ascenso a progreso. Sport 8.90 más, mucho más. Viera va dominando el número 20, lo sigue teniendo Viera, Viera que va a jugar hacia el medio, que engancha. Termina tocando 90 por parte de Andrada, Andrada termina jugando hacia el medio, va para que aparezca Caballero. Lo va teniendo Caballero, Caballero para el toco Maldonado. Lo va a cruzar Maldonado, el pelotazo hacia el área, atención, domina el equipo, rojo y amarillo, toca adentro. Ah, venieron otra vez hacia afuera, el centro, al área, va para el gato Gastón Colmán, peinó Colmán, despeja Cachi, lucha Bonancea. Se tiró de cabeza a Bonancea, le quedó Andrada, Andrada Camagas y Andrada, Andrada tocó para Caballero. Caballero termina tocando nuevamente con el número 27, que mete el cambio de frente, demasiado abierto, sobre el costado izquierdo. Domina Progreso, que va a meter otro centro al área, atención, balón para que aparezca Poiso, Poiso con el centro, se pierde afuera, ahí es córner. Y Progreso que sabe que el equipo de Uruguay Montevideo está perdiendo con el gol de Gardel. Y va a abrir el centro y Progreso va todo arriba. Aparece, obviamente, imagino, aquí en los parlantes del estadio, para renunciar el gol del equipo de Tacuarembó. Va a abrir el centro al área por Progreso, tenemos 15 minutos con 30. Mete en el centro al área, saltó Colmán, González. ¡Gol! 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 De Progreso el toco mal dorado a las alturas, para mandarlo a guardar en el momento que Progreso mal la buscaba, en el momento que Progreso mal lo necesitaba. Si hay un sinónimo de Progreso es el toco mal dorado, que el año pasado le negaron injustamente perderse la final con Rampla. Vino Progreso con sed de revancha y hoy puede estar dando el gol del ascenso. Y uniendo todas las frases que han marcado las distintas personalidades, inclusive a su máximo presidente en la historia del equipo gaucho, Tabaré Vázquez. Es el otro rindas que también va para el toco, es el otro rindas para Progreso que en el campo no se rinde. Y el festejo que ahora sí cae más que nunca de su plantilla principal, el toco abandonado con el gol. Lo gana Progreso, lo a cero. Festeje, Progreso, festeje, lo está ganando. Y acariciando el ascenso primero al toco y su revancha en la vida. Cuando ya estaba, ya se sabía que Uruguay Montevideo estaba perdiendo en el norte, que había hecho el gol Tacuarembó, hace minutos nada más y todo el paladino estaba de pie. Alentando para que llegara a este gol, luego de un centro, un córner de Alex Silva, aparece el toco mal donado. Solo por el segundo palo termina cabeceando, se mete en el palo derecho de Johnny Da Silva, nada para hacer para el golero. Termina el toco mal donado dándole la ilusión a Progreso. Todo el paladino quiere subir, todo el paladino quiere primera división ya en esta tarde, no esperar al fin de semana que viene. Y eso se lo da Luis Maldonado luego del 1 a 1 frente a Albion. Sport 8.90 más, mucho más. Cuidarte. Acá pifió la defensa, le quedó a Cristian Franco, lo tiene Franco para decirlo y te lo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Albion, Cristian Franco! Cristian Franco aprovechó un horror garrafal del equipo de Progreso. Y de esta manera te encuentras el segundo en el partido. Y otra vez Albion se pone a tiro. Y otra vez Albion se pone arriba en el marcador. Y el equipo del rifle siempre tiene el tiro exacto en el trámite. Otra vez Albion ganando. Y Albion le dice al Progreso, mirá que yo tampoco me rindo. Quiero playoff, Albion 2, Progreso 1. Albion llega a este segundo gol y no puedo dejar de decir que hay gran complicidad de Lucero Álvarez. Hay gran complicidad de este arquero que termina saliendo, se le termina pifeando, escapando de las manos al golero. Termina definiendo bien Cristian Franco por encima y termina llegando al 2 a 1. Se pone arriba Albion en el marcador y se la termina complicando a Progreso nuevamente. Sport 8.90 más, mucho más. 143. Reitero que no sé cuánto van a agregar, pero deberían ser prácticamente como 10. Va a meter el centro al área el equipo de Progreso sobre el punto penal. Lo despejaron, cabezazo, gol. 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 De Progreso, Jorge González. Jorge González con el gol heroico para Progreso. Jorge González con el gol que le está valiendo el ascenso al equipo de La Teja. Jorge González en el área para agacharse, peinarle, mandar a guardar. Para que plote la tribu de Tabaré Vázquez, para que llegue al cielo y lo festeje del pintor abarciscano, del propio Tabaré Vázquez y todos los hinchos de Progreso que están acá presentes del cielo y en el campo. Porque Jorge González la manda a guardar para que definitivamente llegue. No se rinda verdadero de Progreso, para que definitivamente llegue. Festeje Progreso, festeje porque controla empate. El gaucho del pantanoso a un paso de volver a primera, a su lugar principal donde manda la historia. Un campeón uruguayo está volviendo de la mano de Jorge González. Progreso 2, Albion 2 y de nuevo va para todo el barrio de La Teja. Festeje, Progreso, festeje. Definitivamente el gaucho no se rinde, no se rinde de ninguna manera y cuando no llega de otra forma la pelota quieta es la mejor aliada de Progreso. Esta vez los dos zagueros. Ahora Jorge González que llega luego de un centro nuevamente de Alex Silva, llega y cabecea por el segundo palo Jorge González que le da toda la ilusión al pueblo de La Teja, toda La Teja que está aquí presente en el Paladino. Aunque sea un día de semana está lleno aquí el Paladino, lleno de gente que vino a ver el ascenso, lo quiere y está a minutos nada más de llevárselo. Sport 8.90 más. Lateral por parte del equipo de Progreso, Balón sobre el costado izquierdo, levanta el centro, Lopoiso se pierde afuera, es lateral. 51 minutos, no termina más en Tacuarembó. No termina más en el norte. Progreso se hace un gol, ya está, mata a todos porque claro, un gol de Uruguay no serviría para nada. Lateral por parte del Progreso, la bengala roja y amarilla que se encienden. Intentan controlar el equipo de Gaucho, balanza de la izquierda, el centro de la área, va para Villa 7, cabezazo, Franco. ¡Gol! 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 Progreso de primera, Progreso de primera, Franco López, en unas alturas para derrotar a Albion y ahora sí, no importa más nada lo que pase en el norte, porque el barrio de La Teja, el barrio popular de La Teja, logra el ascenso con el rojo y amarillo que tiene toda la braja para Diro, con el pistón a Marcis Caro como referente en la historia, como Tabarebaje, como su presidente máximo, con los jugadores que han brindado todo en el campo para luchar y definitivamente vestir, esa palabra que inunda el vestuario local de Progreso, que dice prohibido rendirse, no territa Progreso y esas palabras que hoy pegaron como nunca de este equipo de Progreso que va a lograr el ascenso, que lo va a ganar de la mano de su principal exponente, el largo y ancho del campeonato, de la mano nuevamente de Franco López, Franco López, el ídolo del gaucho en esta temporada, el ídolo del gaucho, que dice no te rindas por favor, no cedas, porque este frío que hoy quemaba aquí en el paradino no arranque, ahora es color de fiesta, festeje Progreso, festeje, Franco el gol de la victoria y la plaza Lafone, hoy será de fiesta hasta horas de la madrugada. Y mirá si se va a rendir este equipo, el gaucho, que no solamente quería llevarse el ascenso, sino que ahora quiere pelear también por salir campeón, porque se lo merece por toda esta gente que vino aquí a alentar y se lo merece y mucho Franco López, que nuevamente llega por arriba el gol, nuevamente con un cabezazo, le da el ascenso cuando termina el partido y se vuelve loco, todos se vuelven locos aquí en el paladino, se pone 3 a 2 y Progreso es de primera. Progreso es de primera, Progreso, el gaucho, el pantanoso logró el ascenso, Progreso se quedó con la victoria, 3 a 2, adquiere la braja el paladino, corazón y alma, a corazón y vida el equipo del gaucho, el pantanoso, se ha quedado con el ascenso, Progreso, Progreso, el equipo que con Lucero Álvarez hoy quizá no tuvo su mejor día, no lo merecía, no lo merecía porque Lucero ha sido de esos exponentes heroicos de este torneo, de la mano de un toco maldonado que se puso la camiseta al hombro, la revancha de la vida para el toco, porque le prohibieron estar en el partido más importante del año con Rampla Jr. y venía invicto en aquel momento y cada vez que él jugaba, Rampla ganaba y lo emitieron y vino este Progreso y lo termina sacando Progreso en el ascenso con su gol, con Jorge González que ha sido otro referente también mortal del fondo que merecía su gol, con Franco López que se vistió de héroe, con Valentín Adamo que fue el superhéroe de la Teja en varios momentos, con un Progreso que lo tiene a Carovio como héroe también desde el banco de suplentes y con una enorme cantidad de jugadores, con los García, con lo que también aportó Martín Marta, lo que hizo Tejería en el momento, lo que hizo Mieres en otro, Asconi como referente, el Progreso, el Progreso de Carlos Canovio, de Fabián Canovio que hoy ya no está como presidente, pero que de afuera alienta con un Progreso y su barriada, con un Progreso que acá en el Paradino, en su casa, donde alguna vez supo festejar un campeonato uruguayo de primera, este Progreso que alguna vez, que alguna vez hizo historia máxima en el fútbol uruguayo, vuelve a su zona de privilegio, Progreso es de primera. ¿Por qué el equipo de la Teja de primera, Camila Antoniaza? ¿Por qué el gaucho, el pantanoso? Es el equipo que ha subido en esta jornada de miércoles. Y justamente porque nunca se rindió, porque sabía que allá en el norte se estaba dando el resultado que necesitaban y porque necesitaba los goles aquí también. Progreso y así fue durante todo el campeonato, ganando puntos importantísimos y de esta forma de atrás, luego de ir perdiendo dos veces, termina no solamente llegando al empate, que era lo que ya le servía, sino también ganándolo de forma agónica. Durante todo el campeonato, como decíamos, quizás no ha sido el equipo más vistoso, el equipo más, el más regular durante todo el campeonato, ni el que mejor jugaba. Sin embargo, tenía jugadores para lograr el ascenso, tenía la ilusión de que, como decían ellos, este sí era el año, este era el año de Progreso para volver a la primera división y así se dio, con jugadores que nunca pararon de ir para adelante, con jugadores que querían llegar al gol, que querían ganar este partido, que querían asegurarse todo esto y además ahora tener la posibilidad de llegar a pelear por el campeonato también el próximo fin de semana. Nooooooooooo